Cierta vez, el piadoso rabino Eysik Benhekel, que vivía en la ciudad de Cracovia, soñó que debía ir a la ciudad de Praga y excavar debajo del puente que conduce hacia el Palacio Real, pues allí encontraría un gran tesoro escondido para él. A la noche siguiente soñó lo mismo y así otras noches más. Entonces el rabino decidió irse a pie hasta la ciudad de Praga. Después de un largo viaje llegó, encontró el palacio y el puente y trató de buscar el tesoro, pero un guardia estaba ahí parado mirándolo. El rabino regresó al puente varias veces más. Tenía miedo de empezar a excavar con el guardia presente, que siempre estaba en el mismo lugar, día tras día. El guardia comenzó a sospechar del rabino que daba vueltas por el puente y en un momento le dijo, ¡Alto! ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? ¿Acaso es un malvado espía? Disculpe, le contestó el rabino, estoy aquí por un sueño. Entonces el rabino le contó su sueño. El guardia lo miró y comenzó a reírse. ¿Quiere decir que usted ha recorrido este camino tan largo por un simple sueño? Bueno, parece ser que es el destino de aquella gente que cree en ellos. Si yo creyera, también ya hace tiempo tendría que haberme ido bien rápido de aquí, porque una vez soñé que tenía que ir a la ciudad de Cracovia, entrar a la casa de un señor judío que se llamaba Eizik, y excavar debajo de su estufa y sacar de allí un tesoro muy importante. ¿Sabes lo que averigüé? La mitad de los judíos de esa ciudad se llaman Eizik. Quiere decir que tendría que haber estado días y días excavando debajo de las casas de la ciudad. Los sueños no son nada. Mejor regresa a tu casa. Así habló el guardia y no dejó de reír. Cuando Eizik Ben Hegel escuchó sus palabras, se despidió de él y regresó a su casa. Apenas llegó, excavó un pozo bien profundo debajo de su estufa y descubrió allí un tesoro de mucho valor, con el que construyó una sinagoga que siguió existiendo durante muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!